Pues nada, empezamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer, la verdad, volver a vernos, porque ya necesitábamos, aunque fuera de manera virtual, pero volver a encontrarnos, porque este año la red, con los cambios que hemos establecido, bueno, pues estábamos tardando un poco más en montar algún espacio. Y este ha sido una demanda de todas vosotras y vosotros, porque, bueno, entiendo que la ley está ahí, pero todavía nos genera muchas dudas y muchas preguntas y muchas cuestiones. Bueno, pero antes de nada, en lo que quería decir, y por eso habéis visto que hemos puesto en el chat mi teléfono y el teléfono de Paloma. Somos dos miembros de la comisión de acogida. Como hay gente nueva que no está en la red y que, bueno, quizás le pueda interesar que charlemos con ellos o con ellas, pues entonces no tengáis ningún problema en poneros en contacto a esos dos teléfonos. Nos decís quiénes sois y nosotros os llamamos y charlamos un rato de vuestras inquietudes, de vuestras preocupaciones, de lo que os interesa. Si queréis conocer cosas de la red, pues de la red. Y también hay más gente por aquí de la comisión de acogida. Por aquí está Marimar desde Andalucía, Juanjo también desde Salamanca, Paloma que es de Madrid, yo que soy de Salamanca, Toñi que es de Extremadura, Gabi que es de Galicia. Esos nombres los tenéis en el chat. Si queréis poneros en contacto de manera particular con cualquiera de ellos por el chat privado, podéis, por ejemplo, decirle Marimar, soy, no sé, Adela, Carlos, Cristina. Pues sí que me gustaría hablar contigo en cualquier momento y que me contaras cosas. Pues por el privado lo podéis hacer sin ningún problema. Pero bueno, si os resulta más cómodo apuntar nuestros teléfonos y poneros en contacto con nosotros, luego nosotros ya, o bien Marimar, o bien Paloma, o bien Gabi, o bien Toño, o bien yo mismo, o bien Juanjo, nos pondríamos en contacto con vosotros. Eso por un lado. La segunda cuestión que os quería comentar antes de empezar la presentación es que este es un espacio para intentar resolver dudas y preguntas. Y para hacerle llegar esas dudas y preguntas a nuestra ponente, tenemos dos fórmulas. Bien, bueno, no estamos muchos. Bien utilizar lo de levantar la mano que está en reacciones, en los que tengáis el ordenador, o en más. ¿Dónde estaba? No hace falta que me ayudéis todos a la vez. Reacciones, reacciones, creo que es. En reacciones, ahí ponéis levantar la mano. Creo, espera. Creo que era en el chat. Puede ser, puede ser. Están reacciones, están reacciones. Pues, ah, sí, perdón. Reacciones pone abajo levantar la mano. Ahí abajo, sí. Vale, pues entonces ir levantando la mano. De hecho, Gabi ya la ha levantado. No sé si ya querrá preguntar. O bien por el chat también podéis ir haciendo ya preguntas o dudas, las que tengáis. ¿Vale? Y yo le iré dando paso una vez que acabe la exposición a Nabelé, le iré dando paso bien a los que levantéis la mano o bien a las preguntas que hagáis por el chat. ¿Vale? Lo que sí os pido es que las preguntas, tanto si las decís de palabra como si las decís por el chat, sean lo más breve y lo más concisa posible. Entre otras cosas porque queremos que haya espacio suficiente para que todas y todos podamos preguntar. O sea, que no sea un debate a dos, que no empecéis con una pregunta y luego la repregunta y luego la repregunta y la repregunta. A ver, que en algún caso se puede dar. No digo que no, pero que no utilicemos eso, sino que las preguntas sean lo más concisas, que Nabelé no las resolverá seguro. También de la manera más concisa posible y así damos cabida a más personas. ¿Vale? Y luego también os cuento para los que seáis nuevas y nuevos que somos de la red estatal y que la red estatal tiene Facebook e Instagram y que os podéis conectar cuando queráis y ahí agregaros o uniros. Y ahí os enteraréis de muchas cuestiones de la red y muchas cuestiones de plena. ¿Vale? Pues nada, ahora ya empiezo a soltaros el rollo. Si esto os ha parecido poco, imaginaros ahora. Bueno, la verdad es que, como les decía antes, teníamos muchas ganas de volver a veros, de volver a encontrarnos y en unos de nuestros espacios emblemáticos, que entiendo que mucha gente ya ha participado en alguno, como es el de Juntos Hablamos. Un espacio ya con una cierta trayectoria y que en esta nueva andadura de la red, con los cambios que hemos hecho, lo que queremos es enfocarlo sobre todo a temas de formación. Que nos puedan interesar básicamente a los hermanos, cuñados, sobrinos, tíos, amigos, pero son espacios abiertos a todo el mundo, o sea que se puede conectar cualquier persona. Y recogiendo las demandas e intereses de muchas de vosotros y vosotras, comenzamos los Juntos Hablamos de este 2022 con un tema que sigue generando muchísimas preguntas y muchísimas dudas y mucha incertidumbre. No es otro que la aplicación de la nueva ley 8 barra 2021 de 2 de junio, que reforma la ley civil y procesal con la intención de promover el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Todas y todos sabéis de qué estamos hablando, por lo tanto no me voy a extender más. Y os voy a dejar con Ana Belén Sevillano, responsable del área jurídica de plena inclusión Castilla y León. Ana Belén es licenciada en Derecho, diplomada en Educación Social, experta en Mediación Familiar, posee un máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, dentro del cual ha realizado su trabajo fin de máster sobre el nuevo modelo de apoyos que presenta esta ley. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para Ana Belén, muchas gracias de verdad, por habernos concedido parte de su tiempo y sus vastos conocimientos a la red estatal y a este espacio. Ana Belén, en nombre otra vez de la red estatal, de hermanos y cuñados, muchísimas gracias. Es un placer dejaros en tan buenas manos. Adelante, Ana Belén. Muchísimas gracias a vosotros y me abruma la presentación titulitis que le decía a Néstor que no hacía falta. Bueno, creo que con varios de vosotros ya hemos coincidido en espacios porque sí que llevamos un tiempo hablando de lo que son los apoyos y lo que supone esta reforma y sí que ello traía un poco una presentación base que estamos utilizando en diferentes contextos y con grupos de familias, pero hay alguien que no escucha. No sé si el resto me oye, pero si se oye, vamos, que sigo. Vale. Decía que hay una parte que fácilmente ya está trabajada, a lo mejor desde vuestro hablar juntos en todas estas cuestiones, pero que sí que me parece que puede estar bien por lo menos partir de un punto común y luego incluso verlo un poquito por encima para que surjan ahí las preguntas y el debate que, bueno, ya antes de empezar casi van surgiendo las cosas que se están haciendo. Porque empiezo por el final, adelanto que esto es una gran novedad, que es algo y aquí sí que no es el final, sino que es el principio. Voy a intentaros compartir una presentación por aquello de que también se os haga menos pesado, que no sé si ya veis. ¿Veis presentación? Sí. Vale. No es nada nuevo, es decir, que todo esto tiene un contexto en el que no partimos de que ahora haya habido un legislador más o menos afín, más o menos interesado, sino que esto viene del 2006, que ya hace muchos años, desde el 2006 ya he oído, que desde el 2008 España ratifica la convención, que nosotros como movimiento asociativo siempre hemos estado intentando poner encima de la mesa esta convención y que efectivamente ahora se ha puesto a pleno rendimiento, ¿vale? Con sus sombras, que también podemos hablar de ellas, porque no hay nada perfecto, pero efectivamente lo que plantea es que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y que todos son iguales ante la ley. Cambia toda esta modificación, que además es la modificación legislativa más importante de la democracia, que toca a ocho de las leyes más importantes. Nunca ha habido una reforma legislativa que modificara tantas leyes tan importantes. El Código Civil, la ley de enjuiciamiento civil, la ley hipotecaria, la ley del notariado y más. Eso es un hito a nivel legislativo que yo creo que podemos estar orgullosos de ello, porque eso significa que han quedado colgajos, porque efectivamente hay cosas que los cambios legislativos se tienen que ir adaptando o tienen que hacer que se cambien los temas administrativos. Ya lanzó aquí una joyita, como que antes, para reconocimiento de determinadas pensiones, el tema de tener la incapacidad automáticamente daba esa pensión, esa prestación y ahora mismo, hoy por hoy, eso todavía no está regulado. Hemos lanzado una pregunta al director general del Ministerio, a Jesús Blanco, creo que es Beatriz, no sé si le tenéis más controlado, y nos ha dicho que efectivamente estaban en negociación con la Seguridad Social, porque esos encajes hay que irles limando. Pero la importancia es que las personas con discapacidad tienen igual capacidad jurídica ante la ley, que dejamos atrás un concepto que viene del derecho romano, del derecho romano de antes, no del derecho de Berlusconi, sino que viene de antes de Cristo y diferenciaba que había personas que podían, que todos tenemos unos derechos por el hecho de nacer, pero que determinadas personas no tenían esa capacidad para ejercitarlos. Y hasta ahora hemos ido consiguiendo, y digo hemos, porque parte de quienes no teníamos esa capacidad de obrar, hemos ido las mujeres a lo largo de muchos años y ahora mismo pues ya tenemos plena capacidad y las personas mayores pues también han ido avanzando y los que quedaban ahí un poco en ese limbo de efectivamente hay dos realidades y la vuestra es diferente, son las personas con discapacidad. Es importante yo creo también partir de que la ley regula y abre el abanico a personas con discapacidad en general, o sea, discapacidad física, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, que eso es un elemento que tiene una doble vertiente como todo. Tiene una gran ventaja que es que hemos ido juntos a través del movimiento CERMI a solicitar, pedir y reivindicar nuestros derechos y desde esa unión se nos ha tenido en cuenta en muchísimas de las consideraciones y modificaciones que implica la ley, si cada uno hubiéramos ido por nuestro lado, la ONCE por un lado, ASPAIN por otro, Plena Inclusión por otro, no habríamos conseguido una reforma de este calado, yo creo que seguro que no, pero por otro lado regula realidades tan diferentes como la discapacidad en movilidad o la sensorial de la discapacidad intelectual. ¿Qué significa eso? Que ahí, donde parece que va a haber mucho cambio respecto a la discapacidad intelectual, no va a haber tanto, porque realmente hay figuras que van a ser de gran aplicación para otro tipo de discapacidades, no tanto para la discapacidad intelectual. No obstante, esa aplicación que se está haciendo en este momento bastante irregular, bueno, pues hace que ahora mismo no sepamos muy bien hacia dónde vamos a ir en ese todos, tenemos capacidad jurídica y necesitamos apoyos para llevarla a cabo. Todo esto desde el paraguas enorme, precioso y maravilloso del modelo social, que cuando se lleva a la práctica, pues a veces tiene estos pequeños inconvenientes y sobre todo, claro, me imagino que en este momento deciros que estáis viviendo un momento histórico en vuestras vidas, en el que vais a ser la primera generación, os tranquiliza entre poco y nada porque va a suponer una pérdida de control respecto a lo que se está haciendo en algunos casos, no siempre porque ciertamente la cosa, bueno, ahora os vamos contando cosas que están pasando en estos meses que no nos están haciendo perder absolutamente nada. La reforma, ha dicho Néstor, se aprueba el 3 de junio, entra en vigor el 3 de septiembre y aquí hay un elemento que también en estos meses hemos visto, hemos aprendido y es que pues esto es porque somos de aquí y no puede ser de otra manera. Alemania ha realizado una reforma legislativa del mismo calado y de la misma intensidad que la que hemos puesto en marcha en España, también tocando toda la legislación civil, procesal y demás. La diferencia es que ellos la aprueban el 3 de junio o no recuerdo exactamente qué día y han dado tres años para la entrada en vigor para que todas las cosas se vayan encajando. En España, que somos de talante de venirnos arriba, pues la aprobamos el 3 de junio pasando un julio y agosto, que en toda España ya se sabe que es periodo vacacional y no se hace y el 3 de septiembre, recién llegaditos, todos los jueces de sus vacaciones tienen que aplicar algo que cambia diametralmente todo lo que se estaba haciendo hasta ahora. Con lo cual, ciertamente hay que plantear que nos hemos venido arriba con muchísima poca responsabilidad, quizá, en poner en marcha cosas para que todo ese encaje que os comentaba antes, que está viéndose ya, que hay que realizar, esa cuestión de vincular lo legislativo y lo administrativo, cuando tienes tres años para poner en marcha, pues efectivamente uno se da cuenta y dice oye, ¿qué va a pasar con las pensiones y qué va a pasar con esto? Entonces, ahí, bueno, pues efectivamente todo lo que vaya saliendo nos va a costar porque ya está en periodo de entrar en vigor. La parte positiva es que, bueno, pues que también hay un periodo de tiempo para irse adaptando y, bueno, pues en ese periodo de tiempo esperamos poder ir explicando lo que es la discapacidad que hasta ahora parece que nos está entendiendo demasiado bien. Es importante saber que la ley cumple con la convención de una manera bastante adecuada, según algunos estudiosos, habría estado mejor que hubiera planteado figuras diferentes, no adaptar las que ya existían porque fácilmente algunos de vosotros podéis ya ser curadores porque después de la modificación del 2015 lo que se plantea es que ya no se llame incapacitación y se llame curatela, pero ciertamente era un poco parecido lo que se hacía. Y aquí no es donde ahora dice tutor va a pasar a ser curador, en teoría, porque la práctica nos contaba Néstor un caso que efectivamente así ha sido, con lo cual habrá que ir resolviendo y viendo cómo está. El planteamiento es, hay una ley que permite que se tengan en cuenta las necesidades y los deseos de la persona, que no significa que la persona vaya a hacer lo que le dé la gana, significa que se le pregunte de alguna manera. ¿Y cómo se pregunta? Pues muchas veces sí que hay gente que cuando se le pregunta plantea quién quiere que sea su curador, si tal hermano o tal otro, ¿no? Porque, bueno, pues porque puede tener sus prioridades. Y a lo mejor ahí las entidades también pueden decir, cuidado, que este, ahora vemos el papel de las entidades, ¿no? Que no van a ser quienes deciden, pero bueno, tienen un papel importante. Cuidado, porque esta persona quiere ir con este hermano que es el que le deja irse de vinos todos los días y el que realmente hace un papel un poquito más efectivo con esta persona sería este otro, ¿no? ¿Por qué planteamos esto desde las entidades? Porque se pregunta a las entidades, cosa que antes no se hacía en muchas ocasiones, cuáles son las necesidades de la persona y quién conoce mejor a las personas. Vosotros, su familia, las entidades en las que están la mayor parte de su tiempo, los médicos que les atienden normalmente, pero no un forense que le ha visto 15 minutos y que, no sé si alguno habéis estado, me imagino que sí, en los antiguos, ya antiguos, aunque son de hace pocos meses, procesos de modificación de la capacidad, en el que si una bandera da el aire por un lado, ¿por dónde te da? ¿Cuánto cuesta un café? ¿Cuánto cuesta un vestido? Pero en 15 minutos decidí un poco cuestiones muy relevantes para la vida de la persona. Que esos apoyos estén adaptados a la persona, que se puedan revisar y cambiar con el tiempo, que creo que esto es un elemento que también nos tiene que dar tranquilidad, porque eso significa que cuando se están realizando cosas que a lo mejor están siendo demasiado estrictas, se puedan liberar de una determinada manera y que en ese proceso temporal en el que la judicatura se va a enterar de lo que es el modelo de apoyos, que esperemos que en un par de años lo tengan un poquito más claro, sí se puede dar cabida a esas revisiones. Por lo tanto, yo también quiero transmitir cierta tranquilidad, porque aunque haya cosas que se firmen ya de una manera más inmediata, más rápida o más necesaria, eso no significa que ya esa persona vaya a quedarse con ese apoyo para el resto de su vida y de esa manera en la que se ha establecido a través del acuerdo, de la sentencia o del acta notarial de que se trate. Es muy importante que se intenten evitar conflictos de intereses. Aquí hay un elemento que está también ahora mismo en estudio, que es esa tutela que desde muchas entidades se realizaba por parte de la propia entidad y se considera que eso es un conflicto de intereses. Entonces, ahí sí que habrá que buscar nuevas fórmulas jurídicas para que las entidades no sean tutores y entidad que otorgue servicios o que preste los servicios a la vez. Se deja de sustituir a la persona y se pasa a representarla de alguna manera en la que se pueda preguntar lo que hay. Efectivamente, hay personas que tienen unas capacidades tremendamente limitadas, con grandes capacidades de apoyo, con más necesidades de apoyo, que la posibilidad de preguntar va a ser muy limitada y así seguirá siendo. Eso también es algo que ha salido muchas veces en las sesiones. En los apoyos para las familias pensamos que va a ser un reto superar esos miedos que van a aparecer, el trabajar esa posible pérdida de control en algún aspecto porque no todas las familias sois iguales. También es verdad que en estas cosas los que más sabéis participar sois los más abiertos, los que más facilitáis a vuestros hermanos, a vuestros cuñados en este caso. Pero bueno, pues hay gente que sí que tiene un control muy grande sobre las Coca-Colas que toma su familiar y bueno, pues eso a lo mejor hay que irlo modificando y escuchar a lo que digan las personas. Y las personas hay que también, y esto va a ser un proceso largo, acompañarlas para que tomen decisiones. Porque claro, una persona que tiene 25 años, que lleva 25 años a los que se decide, lo que come, lo que se pone y a dónde va, a qué centro está, a dónde vive, ahora de repente vas a ser tú quien pueda tomar tus decisiones, tampoco es tan fácil y no puede dejarse de una manera tan abierta. Y también os diré que cuando hemos hecho estas sesiones de formación con personas con discapacidad intelectual nos han dicho, es que yo no quiero decidir, que a mí me lo debáis decidir. Entonces, va a ser un proceso complejo. Las figuras de apoyo, que es donde nos queríamos centrar hoy, son básicamente tres. El guardador de hecho, que en principio para la reforma legislativa en lo que plantea y lo que se entiende en el papel escrito es que sería para aquellas personas que necesitan, que tienen menos necesidades de apoyo, que necesitan menos ayuda. O sea, sé la persona que puede vivir sola, pero necesita que se vaya con ella el médico y además se plantea que sea una figura informal y que recoge la ley que pueda ser definida, que pueda ser plasmada a través de un acta notarial. O sea, si no hace falta ir al juzgado a que el juez lo plantee. ¿Qué pasa? Aquí nos estamos encontrando que si los jueces saben poco de discapacidad, los notarios ni de cuento, nada de nada. Hay una parte, la Fundación Aequitas lleva muchos años trabajando con discapacidad y sí que sabemos que esos notarios tienen una especial sensibilidad y están haciendo un trabajo muy interesante, pero al final no es tan conocido lo que es la discapacidad intelectual en nuestro caso. En otros casos de otro tipo de discapacidades, pues fácilmente el guardador de hecho será el que acerque, el que acompaña a la persona al notario y el notario tendrá que tener un testamento en braille para una persona que tenga una dificultad visual y eso también está recogido en todo este cuerpo normativo. La figura un poquito de más apoyo es el curador, que sería el que va definiéndose si es una curatela específica para determinadas cuestiones, entonces puede haber gente que efectivamente lo va al médico y entiende normalmente lo que le dicen, pero sí que necesita un poquito de apoyo cuando le van a hacer una intervención quirúrgica o personas que efectivamente pueden gestionar su día a día con un presupuesto de 100 euros mensuales, no sé si me ocurre, la compra diaria y cosas así, pero que van a necesitar ese apoyo en otro tipo de actividades que puedan realizar con bancos, con compra de venta de un inmueble y demás. Y se recoge además una curatela representativa que no se quiere igualar por los estudiosos y todas las personas que han estado trabajando en el nuevo modelo a la tutela, pero ciertamente supone ese apoyo mayor a las personas con más necesidades. Y el defensor judicial, que ya existe, es el que va a apoyar a las personas cuando existe ese conflicto de intereses. Pues un hermano con otro hermano, un hermano con discapacidad intelectual en vuestro caso, con otro hermano que no tiene discapacidad intelectual, en la herencia de los padres existe ese conflicto de intereses y entonces se nombra un defensor judicial para que apoye al hermano que necesita los apoyos, que sería la persona con discapacidad intelectual. El otro día, en una formación que tuvimos con la Universidad de Valladolid y el Departamento de Derecho Civil, una catedrática de Derecho Civil, entendía que la guarda de hecho es la figura también para aquellas personas que tienen más necesidades de apoyo, o sea, aquellas que son más evidentes esas grandes necesidades de apoyo. El colectivo nuestro, el todos somos todos, toda esa parte. Decía que como es tan claro que esa persona sola no puede tomar decisiones, lo único que se necesita es decir no, es que mire, ella no puede tomar decisiones, soy yo el guardador de hecho. Esto habrá que irlo encajando porque ya digo que empieza a ser lo que se comenta en ámbito universitario, pero hay que irlo situando en tierra. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no necesita mucho respaldo de papeles, porque efectivamente es mucho más rápido, mucho más fácil el tener un acta notarial. También es caro, sí, porque cuesta un dinero que todavía no se sabe muy bien lo que será, pero efectivamente puede resolver una situación de urgencia con muchísima más facilidad. ¿Me ha quedado aquí la presentación? Vale, entonces, otra cosa, porque lo que había antes es, pues eso, las personas van a necesitar tener esos apoyos, por eso es importante que existan, y todo el cambio normativo plantea que es necesario hacer ajustes del procedimiento, adaptar para que todas las personas puedan acceder en igualdad, eso significa lectura fácil de muchísimos documentos jurídicos que ahora mismo no se tienen, empezando por las sentencias de modificación, lo que antes eran las sentencias de modificación de la capacidad y ahora serán las sentencias del nuevo modelo de apoyos, es importante que se ponga en marcha, que vayan a ser en lectura fácil. Y una de las cosas que os decía antes, que se han conseguido desde el movimiento asociativo, es incluir en el artículo 7 bis de la ley de juiciamiento civil, la figura del facilitador judicial, que es un profesional especializado que va a acompañar a personas con discapacidad intelectual. No es un intérprete, porque realmente no traduce lo que está diciendo el juez, como hace un intérprete de rumano o de ruso, uy, de ruso, estamos como para sacar a los rusos aquí. Bueno, como hace un intérprete, pero sí que es una persona que explica a la persona con discapacidad lo que está pasando, y con eso se garantiza que las personas accedan en igualdad a la justicia, que se vaya explicando lo que está pasando, qué pasa si tú ahora no declaras, qué pasa, y entonces tú ya decides lo que puedes ir haciendo, pero siempre hay una persona al lado que te va a ir comentando lo que se está produciendo cuando hay una denuncia, cuando hay un acompañamiento a un juicio de modificación de la capacidad, y además esto, como aparece por primera vez, sí que se está intentando que en la reforma que se está tramitando de la ley de enjuiciamiento procesal, que tiene mucho más que ver con todos los procedimientos penales, también entre esta figura del facilitador. Se trata de que se incluyan sistemas que faciliten a las personas el poder acceder a un sistema judicial, que sea realmente inclusivo y que sirva para todos, que además, ya aquí abro parejas y el chascarrillo, creo que nos va a venir muy bien a todos, porque a veces yo, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, me lo he leído en la lectura fácil, y la convención muchas veces recurre a ella en la lectura fácil, porque me parece muchísimo más clara. Cambia el procedimiento, pasa a ser un procedimiento muchísimo más rápido, y mucho menos formal, con esa formalidad, ese rigor que pone la sala que vemos aquí, la sala del juzgado, con el juez con la toga y el abogado y tal, sino que en muchas ocasiones es un procedimiento que se inicia con una solicitud, a esa solicitud se le adjuntan informes que obligatoriamente tienen que leerse, otra cosa es que se esté haciendo, que en algunos sitios no se está haciendo, pero obligatoriamente esos informes de las entidades, de los médicos, de las personas que realmente conocen a la persona con discapacidad, se van a juntar para que se pueda elaborar ese traje a medida, realmente pues eso se le está dando, digamos que el juez tiene el patrón, pero hay que darle las medidas y decirle por donde creemos que es importante que cierre la chaqueta, si la queremos cruzada o la queremos sencilla. Eso va a facilitar que sea también las revisiones a largo plazo vayan a ser algo bastante menos engorroso, que es como, madre mía, nos vamos a meter otra vez en que le tenga que ver el forense. El forense no desaparece, porque también, vamos, que sería una locura eliminarlo de estos procedimientos, pero sí que se plantea que haya cosas a través del procedimiento de justición voluntaria, que se llama, que van a ser muchísimo más rápidas y más eficaces. Nosotros, ahora, entró en vigor, el día 3 de septiembre, hay, en principio, un año para modificar por cuenta propia, así decir, presentando nosotros solicitudes. Nuestra recomendación, hasta ahora, es, si no tenéis nada urgente, esperad a modificar, porque todavía no está nada claro. La ley ha dado tres años para que se inicie de oficio y, de hecho, la propia Judicatura se está pasando un poco los plazos por donde quiere, porque en Valladolid, por ejemplo, la Fiscalía ha mandado a todas las personas una carta diciendo que se iba a iniciar el proceso de revisión, cuando eso debería hacerse dentro de un año. O sea que, que ahí vamos a jugar con que los plazos se quieren acortar de alguna manera, pero también es posible llegar a esos tres años sin que nos vayan a multar, sin que vaya a pasar nada para nuestras familiares que, bueno, pues que vayan a tener este proceso. Esto, vamos, yo pretendía dos pinceladas muy rápidas que, para empezar a compartir todas esas dudas que puedan existir, que algunas tienen respuesta y otras están en proceso de elaboración, pero yo sí que me comprometo, igual que en su momento, cuando han aparecido dudas de cómo iba a ser el proceso administrativo, hemos lanzado la pregunta, porque además la hemos lanzado desde Castilla y León, que no es una cuestión a Jesús Blanco de, oye, cómo está este tema que nos han dicho que cómo van a quedar las pensiones, pues hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí que podemos ir lanzando a fiscalía y a judicatura. La realidad en este momento es que en Castilla y León hay nueve provincias y en cada provincia se está haciendo una cosa, así que si en España hay cincuenta y tantas, me parece, pues habrá cincuenta y tantas soluciones que algunas de ellas están siendo bastante erróneas, o sea, yo tengo sentencias de guarda de hecho, cuando la sentencia en principio de la guarda de hecho era la figura más informal que no iba a necesitar sentencia y aquí hay un juez de Burgos que está sentenciando guardas de hecho así por doquier, hay, les decía, ha llegado a una entidad la orden de ingreso hasta que la persona se cure, con lo cual también el conocimiento de ese juez sobre lo que es la discapacidad intelectual pues queda un poquito en entredicho, nos queda el trabajo de ir a explicarles que, bueno, pues que a veces las cosas no son así de sencillas y que hay mejorías y que hay avances tecnológicos que nos pueden hacer que las cosas sean más fáciles, pero cura, cura, bueno, pues eso, que sabemos lo que es. Gente que no se le está preguntando, comentaba antes Néstor, que directamente se ha mandado la sentencia de curatela sin pedir informes ni nada, sino que fácilmente está, yo creo que esos tres meses solamente y ese periodo de vacaciones y esa premura están haciendo que las revisiones ahora mismo no estén siendo del todo correctas, que no quiero yo meter más miedo del que ya puede haber, pero efectivamente así está y que la garantía de poder reformar es lo que nos va a dar ese margen de trabajo para poder, bueno, pues en un momento determinado volver a revisar. Nadie sabe cuántas personas están incapacitadas hoy por hoy, o sea, es imposible tener el dato porque daros cuenta de que en muchos casos se incapacitaba judicialmente, se hacía cargo la familia que no tenía que rendir cuentas ni hacer absolutamente nada y no se sabe desde el Ministerio de Justicia de cuántos estamos hablando, con lo cual creo que ahí sí que sabemos cuántos están tutelados por Futudis, cuántos están tutelados por las entidades, pero claro, el volumen general de reformas que hay que hacer ahora mismo es difícil de medir porque no se tiene constancia, bueno, pues ese pasarse datos y que cuando alguien fallece todo quede bien anotado no ha sido fácil. Yo os pasaría directamente ya un tema dudas. Si te parece, Ana Belén, bueno, agradecerte por supuesto la explicación, la confusión y nada, sin ir más lejos y así, a dolor vivo. Ya hay manos levantadas, por lo tanto, Mar, adelante cuando quieras. Bueno, la primera porque estaba yo un poco impaciente. Gracias, sobre todo gracias por la charlita, ¿no? Para situarnos en el asunto. Y tengo muchísimas, tendría muchísimos comentarios, pero como no quiero acaparar la conversación, solo voy a preguntar lo que más me preocupa de forma directa y después, si tengo ocasión de volver a intervenir, pues ya comento otras cosas. La primera pregunta, yo sabía ese caso que te ha comentado, Néstor, de que el viernes pasado recibí la sentencia judicial en el que se me convierte la tutela de mi hermana en una curatela representativa sin preguntar a nadie, ni a ella, ni a mí, ni a la entidad, ni al vecino de enfrente, ni a nadie. Ni a nadie. Y encima, yo todavía, claro, la acabo de recibir creo que hasta con falsedades o incorrecciones, porque hay ratas en fechas, dice la rata de la fecha en la que yo soy tutora es mentira, dice que hay un informe forense que no sé dónde ha salido porque nadie ha visto a mi hermana, o sea, que eso ya me parece que son palabras mayores. Con esa introducción, la pregunta es, primero, creo que un poco lo has contestado ya que cómo se estaba haciendo en otros casos, si ya se estaban revisando, cómo se hacía. Un poco lo has contestado, parece que cada uno, como Dios lo dio a entender, lo cual me parece muy mal. Y la segunda pregunta, que ya más concretita, efectivamente, ¿qué diferencia hay entre ser tutor y ser un curador representativo? Por ejemplo, quiero decir, yo entiendo que antes mi hermana no estaba capacitada para hacer nada por ella misma, pero ahora yo soy representante, es lo que tú has mencionado, ya no la sustituyo, solo la represento. ¿Eso significa que ella va a poder, por ejemplo, ahora ser la la titular de su cuenta bancaria porque ahora me dicen que no, que ella es la beneficiaria pero no es la titular, por ejemplo. Voy a tener que seguir haciendo la rendición de cuentas anual, por ejemplo. Voy a tener que seguir pidiendo un permiso al juez para enajenar el huerto del pueblo que he repartido con mis primas, por ejemplo. Y así te podría seguir preguntando y paro para no ser pesada. Claro, efectivamente, lo que se ha hecho en tu caso, por lo poco que, o sea, sin ver la sentencia y a lo mejor estoy haciendo una osadía de plantear, pero efectivamente eso es lo que se quiere evitar con la ley y parece que no se ha entendido, que es donde dice tutela pasar a curatela representativa porque la curatela, tal y como está definida en la ley, tiene que expresar en qué, o sea, el juez tiene que decir en qué hay que acompañar a la persona, que efectivamente si la persona tiene grandes necesidades de apoyo, habrá muchos elementos en los que haya que acompañarla y en los que tampoco se ha hecho una adaptación de la legislación bancaria o de la política bancaria o de cómo se regulen los bancos para que ellos tengan en cuenta que no pueden dar tarjetas de crédito adiestro y siniestro y que a lo mejor van a empezar a recibir denuncias porque la persona ya no va a estar acompañada por un tutor, ¿no? O sea, ese periodo de no estar las cosas adecuadamente orquestadas entre todos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tenerlo ya? Vale, que ahora de momento hay una adaptación, pero ciertamente si no se ha preguntado a nadie, si no se ha puesto nadie, sí que convendría decir, a ver, esto no es la curatela representativa, o sea, donde pone tutor no puede poner curador representativo, usted tiene que sentarse y decir en qué necesita y como la ley entiende que usted no tiene por qué conocer a mi hermana en este caso, Mara, aprovecho tu pregunta, va, apóyese en quienes la conocemos, que somos yo hermana, la entidad, el médico, el psiquiatra y toda la gente que lleva años trabajando con ella. Entonces, creo que eso forma parte de la mala praxis que se está haciendo de la implementación de la ley. Yo, a lo mejor soy demasiado happy en esto y entiendo que la realidad de vivirlo al día a día también es diferente. La ventaja que veo a la ley es que como prevé obligatoriamente la revisión cada tres años, a los seis años, me han puesto en la sentencia a los seis años. Vale, lo que está, claro, de vivir de la muerte. Pero bueno, una cosa es que hay obligación de revisar y otra cosa es que se da la posibilidad, ¿vale? Entonces, como la situación puede mejorar, cambiar o lo que sea, es así que no tiene que ser obligatoriamente en seis años. El tema de la rendición de cuentas, lo que se está hablando con la judicatura, yo te hablo de la relación más directa que se está teniendo aquí en Castilla y León con el juez de discapacidad, es que la rendición de cuentas se haga en el momento de revisión, con lo cual que desaparezca la rendición de cuentas anual que tenéis, porque los padres no la tienen, pero hermanos, primos y demás sí que a veces tenéis esa obligación, que esa también esté vinculada al momento del cambio de la revisión de las medidas, con lo cual que no sea tan exhaustiva de la Coca-Cola el ticket de cinco euros, bueno, 5.075 y que se puede hacer, eso sí que es algo que estamos un poco intentando limar ese fleco, que se haga la rendición de cuentas porque no está planteado que tenga que ser anual, en principio la ley no dice anual ni dice cuándo, entonces, vale, pues si se va a revisar, que se revisen las cuentas en el momento de esa revisión y sea una revisión de cuentas más genérica. Mar, no sé si alguna cosilla... No, no sé si acabo de entenderte esto, ¿quiere decir que yo el año que viene no tengo que presentar rendición de cuentas? Es que tienes una sentencia que no es un modelo de apoyos. Claro. Que te han hecho una transposición total, claro. Por eso me pregunta qué diferencia hay entre el antes y el después en mi caso. En tu caso que te han hecho mal la curatela representativa, entonces habría que hacer una solicitud quizá de modificación ajuntando en ese momento todos los informes y solicitando que se haga la revisión del modelo de apoyos conforme a la reforma legislativa que se ha hecho en la 3... O sea, decirle al juez que esto no es lo que me tiene que hacer usted. Vamos a ver, ellos te ponen aquí los fundamentos de derecho y por supuesto la ley. Y todo lo han hecho conforme a la ley porque aquí lo pone 20 veces. Pero vamos a ver... Claro, pero yo también he visto sentencias en las que conforme a la ley declaramos que el incapacitado... Eso lo he leído yo en una sentencia hace tres semanas. O sea, conforme a la ley incapacitado son dos elementos que ya no existen. No, no solo eso. Claro, perdona, no, que vamos a ver si a mí... Si yo, si la evaluación se hubiese hecho como Dios manda. Claro. Vamos a ver, a lo mejor el resultado debe ser el mismo. A lo mejor lo mejor para mi hermana es una curatela representativa. A lo mejor. Pero es que no nos han preguntado. No nos han hecho nada. Dicho lo cual, aunque ese fuese el resultado final sigo sin saber en qué cambia. Ahora mismo a ti lo que te han dado no cambia nada. Lo que te han dado no cambia nada. Pero eso no es adaptar. Aplaudimos. Claro, pero eso no es adaptar la ley. O sea, eso no es adaptar la discapacidad al modelo de apoyos o el modelo de apoyos a la discapacidad intelectual porque no es lo que dice la ley. Entonces, de momento yo plantearía una duda, una consulta sobre el tema de la rendición de cuentas que se te especifique si no viene en la sentencia especificado el tema de la rendición de cuentas teniendo en cuenta que se está planteando que sea en el momento de la revisión y no sé si esperar un poco a ver por dónde van un poco en qué momento ya se centran en lo que tiene que hacerse y se puede o sea, yo ahora mismo no recurriría porque si recurrir tampoco te van a volver a preguntar no te están adelantando nada es que primero hay que explicar a esa persona lo que es la ley ¿de qué juzgado de Salamanca es? Es que me dices el 10 y me caigo redonda No, el 8 No, espera, espera juzgado sí, creo que era el 8 de familia juzgado número 8 sí, el número 8 Vale Es que de verdad perdonadme pero es que me pongo enfermita porque es que además habla de un informe de un informe forense de fecha 19 de abril pero por favor en 2022 ¿de lo mismo en 2022? ¿dónde estáis entonces ahí sí que habría ahí sí que ahí sí que tendrías que Madre mía es que esto parece no sé que una cosa es que no se interprete bien la ley que lo hayan hecho mal pero que estén haciendo referencia a un informe exactamente a un informe que no está entonces claro es que si os parece Mar, perdona si os parece si no avanzamos y a lo mejor luego tienes tiempo porque por el momento solo veo la mano levantada de María y perdona no gracias a ti Mar, que sé que llevamos muchos llevamos ya muchos meses hablando, ¿verdad? los que queráis hacer más preguntas levantad la mano María quita el micro y pregunta o sea conecta el micro perdón quita el micro he dicho a ver ahora uy, ahora ahora no ahora ahí ahí genial María bueno, buenas tardes y muchísimas gracias pues yo me he quedado me he quedado muerta porque es el mismo juzgado el 8 entonces me he quedado muerta Mar bueno, yo lo que te quería preguntar si la revisión la hacen te la han hecho cuando ha rendido cuentas en la rendición de cuentas o ha sido una revisión en la rendición de cuentas que ha sido en enero me ponían un párrafo en el que decían que iban a es que no sé si lo voy a decir bien en COA un expediente de jurisdicción voluntaria como yo no lo entendía pedí la traducción simultánea de Ana Marta y ella me dijo espérate que es que eso se van a poner en contacto contigo el siguiente contacto ha sido la sentencia la sentencia vale, pues nada está mal hecho quiero decir que que así no se incoan el expediente efectivamente eso es lo que decíamos que se plantea en la ley que se haga a partir del año de vigencia de la ley y que que es el vale, como usted no lo ha pedido se lo voy a hacer yo que en principio quienes estaban haciéndolos en el momento de rendición de cuentas pero bueno apuntamos el 8 de Salamanca por la parte que nos corresponde sí, yo vamos me toca bueno, ahora por circunstancias me tocaba en mayo pero lo voy a hacer en junio y también es el juzgado número 8 entonces pues Mar me has dejado pues mira como el 8 no lo está haciendo bien a lo mejor en el momento de rendir cuentas es el momento de que ya mandéis de que hagáis llegar los 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 informes de la entidad pero María ¿tu pregunta cuál es? no mi pregunta era que si ella ha dicho que bueno que esperemos un poco para que todo esto pero claro yo por ejemplo en mi caso es en mayo cuando tengo que hacer la rendición de cuentas y es lo que tengo entendido que son ellos los que aprovechan en ese momento para hacer el cambio sí 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 eso es lo que eso es lo que están planteando para los que tenéis que rendir cuentas que sea en el momento de rendirse cuentas ya digo que otros lo están mandando indiscriminadamente en cualquier momento pero pero sí que a nivel general se plantea en el momento de rendir cuentas sí sí será eso que si era rendir cuentas o era en otro momento o como lo hacían sí pues nada ya os contaré ya os contarás María apuntado que da seguimos Toni tenías levan Toni no Toni 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 pero puede ser Toñi también como hay otros Toñis bueno buenas tardes yo soy estoy sin cámara pido disculpas porque estoy en un lugar público y aunque tengo audífono y tal entonces por eso no tengo cámara bueno es la primera reunión a la que asisto ya veo que aquí hay hay algunos de hecho conozco a un par de personas aquí pero quería agradeceros desde ya lo que estáis haciendo porque bueno no sé llevamos casi una hora y ya bueno ya he recibido montones de información bueno quiero poner una buena nota para el juzgado número 8 de Salamanca para que haya un poco de todo yo soy primeriza en cuanto a que solicité solicité incapacitación para una hermana en no me acuerdo yo creo que fue en abril y y ha sido en septiembre o en octubre de hecho en octubre cuando se ha completado la sentencia pero han seguido todos los pasos ha habido entrevista con mi hermana ha habido entrevista conmigo bueno pues ha habido todo no entiendo nada pero me parece que me parece que todos los pasos que habéis comentado aparecen en la sentencia la tengo aquí delante de mí y aparecen todos perdona que te pregunte Toni y os plantea curatela incapacitación tutela dice curadora con facultades representativas vale vale entonces entiendo que es lo que has dicho curatela representativa vale entonces bueno ese es el punto positivo para el zoologado número 8 y aún no ha terminado el proceso porque lo he aceptado pero no no ha terminado el proceso y yo estoy con la incertidumbre y esta es mi pregunta donde a pesar de que la sentencia está aquí y dice mucho no me dice nada sobre las labores específicas que yo necesito hacer donde podría encontrar esa información o se la pregunto directamente al juzgado efectivamente ahí es donde está el kit de yo no quiero no conozco el 8 no tengo ni idea de quién son pero en principio la curatela lo que plantea es que la sentencia debe decir en qué debe hacer funciones el curador en qué aspectos es en los que tiene que hacer y actuar como curador en la judicatura nos pedía una checklist para decir pues en vivienda en medicinas en tal y claro lo que dijimos es que eso era contrario a convención que cada persona es un mundo y lo que tienen que analizar es qué cosas necesita y en qué necesita esa persona los apoyos entonces si la sentencia no lo recoge se puede hacer una pregunta al juzgado diciendo quiero que me expliciten por favor en qué voy a hacer estas funciones vale sí lo sí explica pero por ejemplo no dice nada sobre rendición de cuentas sobre entonces yo creo que lo que hace es especificar los aspectos más amplios dice seguimiento de cuentas bancarias vale eso es rendición de cuentas eso te exime de tener que hacer rendición de cuentas entiendo entonces es hacer un seguimiento y si hay algo irregular ok claro perfecto pues oye por ir avanzando porque ya veo que la gente se está animando gracias nada repito lo mismo os pido la mayor concisión posible en las preguntas que luego si hay tiempo y a Anabel no le importa pues bueno seguiremos un ratillo adelante Toñi yo es que tenía y se me han ido surgiendo cosas claro esa chica Toni acaba de decir que en abril o eso pidió la incapacitación de su hermana y digo yo o sea la ley actual Ana sigue sigue viendo o sea se sigue aceptando la incapacidad para las personas yo no lo que han hecho en muchos sitios es que cuando tú has hecho la solicitud de incapacidad de hecho de junio a septiembre se han resuelto muy poquitas en capacitaciones porque lo que han hecho los jueces es esperar a septiembre a que entrara en vigor la nueva ley para ya dar nuevo modelo de apoyos y las que no han sido así sí que han hecho todas han prácticamente han sido curatelas pero la o sea ella ha entendido que lo presenta en abril del 2021 con lo cual todavía no está la ley y se lo han respondido en septiembre del 2021 con la ley ya en vigor y las personas que ya estaban que ya estaban incapacitadas siguen esas son las que tienen no esas son las que van a tener que hacerse la revisión en este periodo de tiempo que es la otra la situación que comentaba Mar que ella tenía una situación de incapacitación anterior y ahora se tiene que solicitar de momento se puede solicitar en vuestro caso si vais a hacer rendición de cuentas en el momento de rendir cuentas esa revisión del modelo para que se ajuste a la nueva normativa y en un periodo de tres años lo que se prevé es que todas las personas que estaban en el modelo antiguo pasen al nuevo pero no que donde pone tutela ahora ponga curatela representativa que es lo que se está haciendo sino que haya ese cambio que es lo que un poco reivindicaba Mar que se pregunte que se vea y que realmente se haga esa revisión conforme a la ley nueva bueno yo como dije antes cuando rendí cuentas en diciembre en enero pedí que se me hiciera la revisión según la ley y todo eso ¿no? sí me vino pero ahora he estado en el juzgado con mi hermana y ella ha sido así una presentación y tal y no estoy esperando a ver lo que me llega pero a mí me ha quedado claro eso de que ella ella ya no está incapacitada es más le pregunté al juez que si ella podía atestar y me dijo que sí con yo con apoyo y si ella por cualquier circunstancia digo toma y si el notario que alguna vez he ido al notario a preguntarlo no me deja dice pues la única solución es lo que habías dicho antes por un procedimiento de jurisdicción voluntaria voluntaria claro solicitar a través de jurisdicción voluntaria que se haga el testamento pero los jueces no están dejando por el mismo desconocimiento que planteamos digo perdón los notarios entonces ahí efectivamente lo que estamos es en un proceso de explicar y de hecho se ha firmado un convenio a nivel nacional con el notariado para no solamente con la fundación equitas que son los que os comentaba que están especialmente sensibilizados para decir oye que esta gente sí que puede hacer testamento que pueden decir a quien quieren dejar sus bienes con los apoyos y de la forma adecuada para que puedan expresar algunos que no todos pero los que pueden hacer lo que lo hagan que es lo que permite la ley vale perfecto gracias Toni Marimar adelante buenas Ana un poco es por resumir lo que has comentado por si me ha quedado claro mi hermano que está incapacitado judicialmente mis padres aún viven con lo cual ni hay que rendir cuentas ni nada pero es verdad que opino un poco que de momento yo esperaría porque es que primero tendremos que formar a la gente y si se nos da una circunstancia extraordinaria quizás con con un acto en el notario para resolver las circunstancias que tengamos complicadas yo eso es lo que sí yo eso es he tenido un caso de una persona que nos llamó en pues yo creo que fue en junio una cosa así eran unos hermanos que los padres eran muy mayores y en este íterin de la ley en vigor los padres han fallecido entonces la recomendación ha sido ir al notario que os haga guardador de hecho porque realmente la necesidad no hay más y que nombre un defensor judicial y así podéis liquidar los bienes porque ya hay esa necesidad en este momento que es que los padres han fallecido pero mientras no fallezcan que Dios quiera que no sea entre muchos años ahora mismo si no hace falta para nada es que no no está Aequitas sí la fundación que menciono es Aequitas que es una fundación de jueces una agrupación de jueces que trabajan mucho con discapacidad es una pregunta que veo aquí en el chat Vale gracias Mar Eva adelante Hola buenas tardes bueno yo no sé de todo esto no sé nada y no sé si ni siquiera voy a poder preguntar algo que merezca la pena a ver yo no tengo mi familia es hija con discapacidad no está no está no está bueno aquí la tenéis que se baja ahora con la perra a la calle no está incapacitada ni yo quisiera nunca jamás hacerlo pero tú tienes la patria potestad prorrogada no no hay nada yo estoy divorciada y lo que quiero es luchar por la libertad de mi hija igual que ha nacido libre igual que yo entonces yo tendría que hacer algo ser algo de ella yo no quiero ser nada de ella más que su madre tampoco quiero que su padre que bueno lo que sea no quiero que la obligue a nada que está obligándola a hacer ha ido al juez a a volver a poner en vigor el convenio regulador del divorcio del 2005 que nunca se efectuó y ahora mi hija tiene 21 años yo no sé si yo tengo que hacer algo o puedo defenderla simplemente con los derechos humanos de las personas que es lo que yo quiero esa es la esa es la la el espíritu del guarda de hecho que es una persona que ha estado viviendo con su madre en este caso durante toda la vida y que su madre sabe los apoyos que necesita y demás pues sigue teniéndolos cuando cumple 18 con lo cual si tú sabes que necesita apoyo para ir a la compra pues vas con ella a la compra pero si puede hacer la compra sola pues no lo necesitará y ya está no un poco con lo que hay claro otra cosa es claro y si la y la primera vez hay que acompañar y luego ya pues efectivamente uno puede ir solo otra cosa es que por la situación especial que puedas tener tú en este tema del divorcio pueda ser interesante que puedas tener un papel que te reconozca como guardadora de hecho para evitar pero eso tampoco va a evitar porque tan guardador puede ser un padre como una madre o sea que ahí no te va a hacer que eso le quite de nada y quizá pues si hay otro tipo de interferencias yo actuaría como cuando tienes un hijo menor de edad y estás en divorcio separado y no se cumplen los convenios o el padre quiere hacer cosas que no son yo aplicaría el derecho general para todo el mundo así como tú bien dices claro porque aunque tenga discapacidad no tiene que estar obligada a hacer unas visitas con 21 años dos días a la semana las vacaciones y dónde está su vida de 21 años claro pero eso quizás ya se nos escava un poco la ley de la que estamos ya por eso que no sé si o sea yo no hago nada mi hija puede ser no tiene por qué tener ninguna ayuda que le lo diga ahí sino la ayuda de su madre vamos a decir los apoyos efectivamente los apoyos que se necesiten como guarda y que no siempre y aprovecho para responder la pregunta de Elena no siempre tienen que pasar por notaría la notaría es algo que te da ese papel en este momento de reconocer esa situación porque estamos en un momento en el que y usted quién es señora y por qué viene usted al médico con él y por qué le voy a dejar yo a usted que dé su autorización mire yo soy el guardador de hecho que está reconociendo este papel entiendo que la vocación de esto es que hay un momento en el que pues efectivamente esta persona tiene discapacidad yo soy quien está con ella y ya está entonces para qué es recomendable el papel Elena si existe alguna situación en la que se nos va a poder pedir ese papel lo que os decía antes de un testamento de cualquier otra actividad pero no tiene por qué pasar por la notaría se puede pero no es obligatorio o sea que puede haber personas con discapacidad intelectual severa que no tengan papeles ni juicios ni notarios ni notarios nada eso es lo que decía el otro día Eva perdona seguimos que hay más gente esperando vale perdonadme ya he dicho que no sé si estaba yo en la reunión no te preocupes has hecho has hecho tus preguntas Ana te ha respondido y continuamos gracias gracias Pilar hola buenas tardes ¿se me escucha? perfectamente Pilar bueno pues comento mi caso yo tengo una sentencia de incapacidad de mi hija solicitamos la prorrogación de la patria potesta yo soy su tutora y yo lo que quería saber es qué es lo que tengo que hacer para actualizar esta sentencia y adecuarla a la nueva a la nueva ley una solicitud de adaptación de la sentencia al nuevo modelo de apoyos que son nosotros sí que tenemos alguna creo que en la web y a nivel nacional sí que se está trabajando desde CONFE en elaborar algún documento que nos pueda servir porque son muy muy básicas vamos que no hace falta que sea pero sí que es algo que se puede hacer hay algún modelo hay algún modelo sí luego si le dais un modelo claro se presenta al juzgado y solicito que se revise en este tema tranqui no me extraña no me extraña porque vamos yo me acuerdo que cuando cuando hice la solicitud se hizo una demanda y yo no sé ahora qué era lo que tenía que hacer pues esa solicitud llevar al juzgado y registrar que se revise sí porque como tú no vas a tener necesidad de de revisión porque no tienes que rendir cuentas no se va a hacer yo ahora mismo también esperaría Pilar te digo lo mismo que he dicho antes si no tienes ninguna situación especial no 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 necesidad de nada la sentencia que tienes te va a servir para cualquier cosa que vayas a hacer y bueno pues en este momento de definición y de que todo está maga por hombro pues esperar un poco si no hay necesidad a última hora a ver si se aclaran porque no se va a penalizar el que lo tengan que hacer ellos de oficio quiere decir que dónde estaría el problema a mí me dan un año me dan un año y a ver si en ese año no lo pido y me van a penalizar no no existe esa penalización es si ustedes en un año no lo hacen por las razones que sean el Estado tiene obligación de hacerlo y a partir de ese momento lo tiene que hacer de oficio pero no hay penalización también oí yo que lo iban a hacer de oficio claro sí 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 en algunos sitios se está haciendo de oficio así que de momento con tranquilidad vale pues muchísimas gracias por la aclaración nada Pilar gracias a ti gracias Pilar seguimos Paloma adelante hola a todos hola Paloma hola oye una pregunta un poco rara yo presentamos en el juzgado una solicitud de curatela antes de que cambiara la ley en el verano por el septiembre del 20 pandemia situación rara a día de hoy no me han dicho ni mu y yo a la abogada le he dicho ya varias veces que hay que reclamar pero es que me está empezando a dar miedito reclamar lo que pasa que por otro lado me interesa que salga ya esto cuanto antes por la situación familiar pues entonces Cira reclamo o me quedo no no reclama o plantea una nueva solicitud solicitamos que se como tú no tienes que hacer una revisión porque tú no tienes sentencia entonces solicitamos que se establezcan los apoyos para la persona tal ya está chispún no haces una nueva no pidas revisión porque es que no la tienes que van a revisar si no hay nada nada en papel entonces vale conforme a la ley solicitamos tal aprovecha para incluir todos los informes de las entidades vuestras para que para que sea porque nosotros en informe pues también se está trabajando un poco en qué modelo necesitan los jueces para ver qué les tenemos que contar les tenemos que contar lo que hacen cada día con quién viven cómo están porque también estamos ahí un poco perdidos de lo que se necesita para que ellos puedan hacer ese traje a medida pero yo haría una solicitud nueva si lo necesitas o sea yo eso mi recomendación es si no tenéis prisa porque no hay nada se espera pero si hay una necesidad se solicita y ya está porque además tenemos la gran ventaja de que todo va a tener una posibilidad de revisión con lo cual si en este momento metemos la pata como vamos no meter la pata Mark perdóname porque voy a hacer referencia a tu sentencia y no es que se haya metido la pata es que han establecido una cosa que no es tú no has metido la pata es que han planteado una cosa pues si está así dentro de dos años o tres se revisa esa sentencia y está que a ti te han puesto seis pero se puede plantear antes en cuanto estén un poquito más al día vale gracias Paloma que a ver Adela entiendo que no eres Adela pero adelante no tienes que poner conectarte el micro si no no te oímos buenas tardes mi nombre es Juan vale soy curador yo de mi hijo Juan Carlos llevo en el 2012 y la semana pasada recibí una carta del juzgado de primera instancia y en el cual bueno me dice que me dé rendir cuentas cada año tengo que rendir cuentas cada dos años pero me han cambiado de curador me han puesto tutor ¿cuándo has recibido la carta? la semana pasada pues sí que se han enterado bien en la reforma legislativa ya no existe la tutela ¿cuántos años tiene tu hijo? espera 35 nada quiere decir que la tutela por eso pregunto la tutela permanece para menores de 18 ya está no no hay más entonces que solicita de nuevo la revisión conforme a la ley porque la tutela ha desaparecido pues esto me pone ahora que sí 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 yo no yo soy el encargado solo le administro sus cuentas los bienes pues ya está y tal y ahora de repente y ahora nada como estaba escuchando todo esto digo no digo no no ya te digo que yo también sí sí que yo también he visto sentencia de decretar el internamiento cuando el internamiento nunca se ha decretado en una sentencia de revisión de la tutela no para esperar a ver si se cura entonces o una impugnación o o una solicitud conforme a la ley sí que haya una revisión porque entiendes que el modelo ha cambiado que ya no es este tutor y que entonces que te digan en qué en qué tienen que hacer los apoyos vale finalmente sí nada más vale gracias gracias Juan Carlos adelante hola a todos mira yo quería hacer otra pregunta bueno dos una cualquier persona ahora podría firmar una hipoteca por ejemplo y comprar una casa que yo creo que en teoría sí y luego con los apoyos y tal y luego otra cosa ¿qué pasa con el tema de las pensiones cuando esto te llama la revisión y todas estas cosas? ¿podrías profundizar un poquito más? que no me ha quedado muy claro gracias efectivamente lo que plantea la ley es que a la persona se la apoye en la compra de una vivienda por ejemplo con las consiguientes consecuencias negativas que puede tener igual que la tiene para todos nosotros o sea que te metas en una hipoteca que no puedas cubrir y eso pues tendrá las consecuencias o sea yo siempre se lo he dicho a los chavales en las charlas yo vivo en Valladolid Valladolid la calle Santiago es lo más caro de Valladolid con mi sueldo de plena inclusión no puedo comprar una casa allí si me meto me voy a pegar un batacazo de tres pares de narices pues a ellos les pasará algo parecido creo que una de las adaptaciones porque así como el sistema sanitario sí que ya ha ido dando pasos para incorporar la discapacidad los trastornos del espectro autista y demás en la realidad del movimiento sanitario la banca para nada entonces bueno pues empezarán a hacer cosas que en algún momento habrá que reclamar que expliquen mejor o que sean más claros en lo que hay o que alguien vaya y le diga mira que lo que están diciendo es que vas a pagar exactamente y está lo de las pensiones entiendo que me preguntas antes de la reforma legislativa se planteaba como automática la pensión de creo que era con creo que era la pensión no contributiva por tener más de un 65% de discapacidad o la incapacitación reconocida entonces eso es lo que no se ha ajustado con lo cual tiene que ser una curatela representativa o sea la administración tendrá que adaptar cuando da la pensión porque ya no va a existir la incapacitación entonces eso es lo que sí que se está trabajando entre la seguridad social y el ministerio de la dirección general de discapacidad para que se adapte y que no se genere un problema para las personas con discapacidad porque a ver si ahora por no estar incapacitados los van a quitar la pensión quitar la pensión no se va a quitar a nadie pero pero que a los que entran en modelo nuevo pues que se plantee cuál va a ser el baremo para para poder valorar esa 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 situación de necesitar la pensión no sé si me explica ahora mejor Carlos vale gracias gracias Carlos bastante bien gracias Marcos si me escucháis muy bien mira yo te voy a comentar un tema que nos preocupa a varios hermanos que somos tutores de nuestros hermanos yo vivo con mi hermano vive conmigo y depende de mí económicamente y a todas horas tiene una dependencia alta pues estamos preocupados varios por lo siguiente por lo que acabas de comentar ahora resulta que con esta ley como todavía no se ha adaptado la administración no la ha adaptado a ciertos aspectos pues por ejemplo no me quieren renovar la familia numerosa yo para mí ahora mismo mi hermano suele ser su tutor y vivir conmigo mi núcleo familiar es como si fuese mi hijo y me dicen que con la curatela que no me renueva a la familia numerosa ni a otros hermanos como yo porque ya no somos tutores somos curadores y en la familia numerosa no figura esa exacta por otra parte sigo perdona sigo en el tema de prestación por hijo a cargo lo mismo no somos padres somos tutores en toda la prestación que hicimos por hijo a cargo de 7 mil y pico euros pues tampoco también tenemos miedo que va a pasar en la renta la declaración de la renta lo mismo la desgrabación por hijo pues nos pasa igual entonces eso es un daño económico grande si no se adapta la ley a todo esto igual que por ejemplo en el trabajo pues mi hermano es mi hijo a todos efectos y tengo varios días es primer grado entonces tengo una serie de derechos sociales en la empresa en mi trabajo y de ayudas sociales por el hecho de equiparar tutor a hijo como desaparece la tutela la tutela y aparece la curatela esa figura de la curatela no está incorporada en muchos aspectos como familia numerosa renta y demás estamos muy preocupados por los perjuicios sobre todo económicos que son muy importantes porque la paga de nuestros hermanos es muy limitada no da para sus cuidados entonces somos varios muy preocupados por la prestación a mi ya me han dicho por de pronto que la familia numerosa ya no me la renuevan porque tiene que ser padre o tutor entonces la ley estoy de acuerdo con ella el espíritu es buenísimo pero no hay que descuidar otros aspectos si vamos a perder económicamente hablamos de mucha cantidad de dinero y vamos muy bien al final de mes me he explicado totalmente de acuerdo perfectamente Marcos gracias recojo mira de todo el tema social o sea el tema de las prestaciones por hijo a cargo y de la renta está encima de la mesa junto con lo de las prestaciones no contributivas nosotros a nivel nacional es que sería algo muy grave gravísimo gravísimo porque ya que cuesta y aunque con todas estas prestaciones seguro que tenéis que poner dinero imagínate si encima te lo quitan o sea que la cosa está muy complicada muy complicada ahora mismo no me renuevan la familia numerosa me han dicho que no me la renuevan esa ya es un perjuicio económico brutal por la económicamente hablando porque la pesión es muy reducida vale yo hay una si no puedo incluir la renta si no puedo incluir la renta lo mismo bueno pues perdona perdona perdóname tú lo que te iba a decir es que nosotros hemos creado un observatorio a nivel nacional entonces voy a trasladar todo esto para que desde Madrid se dé directamente pregunta a cómo va a quedar el tema laboral porque ahí hay que encajar efectivamente todo el estatuto de trabajadores tendrá que reconocer determinadas situaciones para que se se asimilen y no vale solamente componer el nombre sino habrá que ver qué tipo de grado de apoyo porque no todas las personas van a tener el mismo el mismo grado y lo de la formación de la familia numerosa sí 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 traslado ¿vale? vale vale pues gracias por la duda muchísimas gracias muchísimas gracias un saludo gracias Marcos a ver en principio Mar tenías una pregunta si quieres hacerla de viva voz porque no hay más manos levantadas y si no y hacemos otras dos o tres preguntas si os apetece y ya despedimos así que si queréis hacer alguna pregunta levantad la mano por favor Mar creo que creo que es incidir otra vez en lo mismo a raíz de lo de las pensiones no solo que la vayan a recibir por el tema de la incapacidad sino si van a ser titulares de su propia pensión porque es que repito en mi caso voy a contar la inequidad pero yo creo que es un poco dejetada del banco también le cobran la comisión de mantenimiento de la tarjeta del cajero porque no es titular de su pensión es beneficiaria no titular repito eso va a cambiar también es que hay muchas cosas que tienen que cambiar los ajustes bancarios yo creo que toda la regulación bancaria tiene que tiene que modificar si ellos recibieran al recibir la pensión de mi hermana de la actividad social ahí pusiera titular no les queda otra es que a lo mejor lo que reciben pone beneficiario es que el origen es el que emite la pensión claro muchos los que tienen que aprender esto y ya ya estamos viendo que en fin titularidad de la pensión para evitar comisiones perfecto vale yo mientras si queréis plantear alguna pregunta más yo mientras tanto si te diría bueno haría una pregunta si perdón adelante Carmina luego hago yo la pregunta adelante vale pues gracias buenas tardes yo la verdad es que la pregunta la hago como madre no he tenido ocasión de poderme conectar en otras ocasiones que sé que ha habido para padres y mi pregunta aquí es teniendo la sentencia de mi hijo mi hijo ya tiene 23 años pero bueno cuando hizo los 18 pues lo de la incapacitación y pone pues como que nuestro hijo es totalmente incapaz para gobernarse su persona sus bienes por sí mismo debiendo quedar sometido al régimen de patria potestad que abarcará a la asistencia personal así como a la administración patrimonial y recayendo el cargo sobre nosotros que somos sus padres nosotros también recibiremos esto de lo que se está hablando para cambiar la patria potestad prorrogada también desaparece porque son las dos figuras que existían un poco eso pues el tutor muchas veces cuando no existían padres y la patria potestad prorrogada en principio pues eso si el andar natural sería ser guardador de hecho que no requiere una estructura muy grande alrededor para poder hacer la vida normal de la persona que luego para determinados aspectos hace falta alguna regulación mayor pues a lo mejor es cuando ya se pide la curatela para vender esta casa para otorgar testamento o para comprarse un piso pero para esos hechos puntuales no para todos los elementos en la vida sí sí pero la patria potestad prorrogada también cambia vale vale pues muchas gracias gracias a ti Carmina tenemos otra con esto ya con esto ya cerramos porque tampoco queremos abusar mucho de nada tú tranquilo que yo estoy yo estoy aquí si tenéis he venido a dos manos y queda tu pregunta por eso que entonces damos paso ahora a Teresa Teresa pone el micrófono vale nada veo que me estáis ayudando mucho aunque yo también tengo muchas dudas en todo lo que va a ocurrir llevo bastantes años y soy tutora de mi hermana claro con todo esto lo que nos dices las pensiones la pensión la verdad que viene al nombre de mi hermana en el banco no he tenido he tenido problemas a la hora de poderla sacar dinero porque ella sí es tutora ahí la pone como primera tutora y luego yo como después entonces ¿qué pasa? que si tengo que sacar dinero no me dejan porque tendría que tener la firma muchas veces ella no está reconocida la firma porque está en un centro está con para no está no es capacitada para llevar sus sus pensiones ni su dinero del banco no tiene esa capacitación entonces yo no sé como lo que dice las dudas tenemos todos de cómo va todo esto avanzando yo las transferencias las tengo que intentar hacer desde el cajero no hay manera porque como ella tiene la misma cuenta donde yo la tengo yo soy como tutora dijéramos de verdad para ver las cuentas se tiene un montón de problemas porque claro ella no tiene móviles ahora cada vez que vas a hacer algún traspaso alguna transferencia sabes que te dan un código en un móvil ella no tiene móvil entonces claro no puedo dar el mío porque yo ya tengo mi cuenta en el mismo banco ahí he tenido problemas ahora con el tema de las pensiones pues yo qué sé yo mi hermana quedó como fue por orfandad primero tenía la contributiva y luego con el tiempo pasó a la pensión de mi padre directamente a ella y la dejó a cargo claro que con eso es lo que está pagando su pensión dijéramos en su centro la pensión se mantiene con el centro al estar internada entonces cómo va es una le decía Teresa que cuál era tu pregunta realmente pues es que la pregunta es que estamos todas un poco inquietas el saber que yo hoy he recibido que iré mañana a recogerla lo de Piedraíta el juzgado de Piedraíta me manda una carta certificada esta mañana como no estoy en casa porque trabajo iré mañana a recogerla a ver qué sorpresa me da después de todo lo que estoy escuchando claro de todos modos daros cuenta de que con la banca por ejemplo sí que hay todo un movimiento de denuncia de toda esta política que están haciendo de vincularlo todo a los cajeros de no poder no solamente las personas con discapacidad las personas mayores están muy limitadas para poder sacar dinero o sea que sí que hay algo que en algún momento va a tener que regularse porque efectivamente no puede ser todo a través de códigos encima con un tiempo muy pequeño tiene usted 30 segundos para poner el código pues es que vamos que a mí me pasa con mi madre que la tengo que ir a hacer la transferencia porque no da tiempo a apuntarse el código en un papel porque encima ve mal y tiene que hacerselo todo grande o sea que sí que ahí creo que nos toca una lucha un poco dura lo más que me preocupa ya no lo del banco después de todo lo que llevo ya detrás de ellos para poder ver cuentas y historias es lo de las pensiones cómo va a quedar todo esto porque claro si están recibiendo la pensión de lo que te digo de mi padre que ya falleció hace 20 años 15 años o por ahí si eso está ya digo que está están en la la seguridad social o sea la dirección general de discapacidad del ministerio está intentando tramitar todas las o sea ver cómo encajan todo este tema de las pensiones sí claro porque tiene un más de 66% de discapacidad es decir sí 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 y luego como dice el compañero unos segundos como dice el compañero yo ahora mismo tengo problemas en el trabajo porque claro tengo que demostrar el código civil para que me lo tengan como tutora porque me denegaban hace poco un acompañamiento a una gastro porque me lo mantenían como si fuera de segundo grado hermana claro claro y dije que tengo que luchar porque se supone que por el código civil del artículo 10 pone que por ser tutora nos correspondería el acompañamiento con retributivo que tenemos el niño de derecho como padres como tutora y nos quitan la tutera y la curatela como demuestro yo todo esto en los trabajos claro sí 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 lo que comentaba antes Carlos es que no es tan fácil sí beneficiaría a muchos chicos que tengan disposición de poder decidir por mí mismo pero por sí mismo por los demás que no pueden decidir que decimos de verdad nosotras Teresa perdona hay que ir dando tiempo entiendo iremos viendo no quiero preguntar más no no si es por darle paso a Inmaculada porque ya yo ya tenía solo quería poner un poco todo lo que está ocurriendo gracias Teresa Inmaculada adelante no te oímos Inmaculada no sé si estás hablando ahora 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 sí mira yo te yo te pregunto porque yo tengo a mi marido como tutor como como yo soy su tutora con una incapacidad y a mi hija bueno lo de mi hija como tú has dicho tenemos que esperar bueno por ella no pero por ejemplo a mi hija yo este año no he podido he puesto tengo que dar todo lo del banco a pasarlo a un lado vale pero yo no he hecho no le he pedido la revisión o como tú estás diciendo ¿sabes? sí entonces ¿qué hago? porque bueno he tenido un problema que no podía andar que me tenían que operar que no he podido ir entonces yo mandé desde casa a una persona y yo ni me he vuelto a acordar de que tenía que pedir la revisión ¿qué hago yo? no está en casa conmigo está en una residencia porque porque está bueno pues totalmente vegetal bueno en una esclerosis múltiple entonces ¿qué hago? me supongo que la tengo que pedir yo ¿la puedes pedir tú? o si no de oficio lo va a solicitar el fiscalía cuando pase el año si no lo hacen antes o sea que sí porque como decías que los que tienen que presentar los papeles vamos las cuentas si te lo han tramitado hay que pedirlo no que te lo tramitaban ellos que ya empezaba en ese momento a plantearse el cambio de medidas pero pero si no pues en algún momento se solicita y si no lo harán ellos en el en el siguiente en la siguiente revisión de cuentas sí sí como hay tres años yo creo que tranquilidad que nada que tranquilidad vale pues muchísimas gracias gracias a ti madulada hasta luego muchas gracias inmaculada bueno pues ya de manera breve no puedo irme sin hacerte una pequeña pregunta Ana Belén se va a crear jurisprudencia al respecto estamos viendo que en distintas provincias incluso en la misma provincia se llevan a cabo sentencias completamente distintas en algún momento crees que se va a crear jurisprudencia para que todos los jueces ya tengan una base porque si no eso puede ser y mira sí que se está o sea yo a mí me consta que los jueces delegados de discapacidad de las diferentes comunidades autónomas están poniendo bastante interés en que bueno pues en que esto se aborde claro en cada provincia funciona es que la judicatura es como un reino de tarifas igual que las cárceles entonces en Salamanca tenéis yo de lo que conozco de Castilla y León que es lo que más veo en Salamanca tiene el colegio de abogados el colegio de abogados una sección de discapacidad que ahora mismo estará hasta arriba porque todos los compañeros irán a preguntar pero en Valladolid no la hay en Burgo sí que la han puesto en marcha en León no la hay y hablo de las de las nueve provincias de Castilla y León entonces si los abogados no saben de discapacidad los jueces no saben de discapacidad los fiscales no saben de discapacidad y los forenses lo tienen en un manual en un test que dura 15 minutos pues todavía nos va a quedar mucho por hacer nosotros ya digo que hemos creado o sea sí que hay un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para ir recogiendo toda esta información que nos va llegando porque yo ahora mismo ya tengo varias sentencias de esas de Dios mío tírate de los pelos y sobre todo también empezar a tener las buenas porque claro si a la gente le decimos así no se hace pero no le decimos lo que puede estar bien pues también es complicado entonces la idea es vamos a ver que buenas prácticas se hacen vamos a recoger las que sí que estén funcionando bien para poder decir oye chicos que aquí va un poquito vaya pero que esta sí que sería la fórmula y el espacio entonces bueno yo espero que ahora que se acerca la fecha del aniversario de la publicación de la ley no de la entrada en vigor todo el mundo también vuelva a ponerse nervioso de Dios mío que estamos haciendo y en esto podamos ir trabajando pero ya digo desde plena nacional a nivel nacional con fe sí que estamos enviando toda la información porque el Consejo General del Poder Judicial quiere saber lo que se está haciendo y para ver lo que se está haciendo bien y ya digo que de lo de mal también está o sea que todo lo que queráis o nos lo enviáis a través de Néstor o a través de vuestras respectivas asesorías jurídicas o responsables del programa de acceso a la justicia que hay en todas las federaciones prácticamente a nivel nacional el poder tener porque nosotros estamos teniendo reuniones periódicas y nos están pidiendo la información de lo que haya o sea que que sí que es interesante porque es la forma que tenemos también para ver dónde reivindicar entonces pues por ejemplo eso todo lo que me planteáis del tema de la familia numerosa los colgajos esos colgajos que te fastidian muchísimo porque es que te hacen polvo si al final no vas a poder pedir un día para ir al médico y te lo tienes que quitar de vacaciones por lo que nos faltaba el tener que estar con esto así que sí se está creando se está recogiendo estamos yo espero que en otras comunidades autónomas estén un poquito más atinados y vayamos a aprender mucho en Castilla y León porque de momento lo que yo tengo es un poquito de pena pero bueno que confío también en darle a mí me ha dado tranquilidad pensar que los alemanes han pensado en tres años para ponerlo en vigor digo pues si ellos que lo tienen todo mucho más claro necesitan tres años nosotros pues eso que tres meses ha sido una burrada pensar que iba a estar todo adaptado muy bien pues nada confiemos pero sin dejarlo de lado por supuesto estando encima tanto plena las federaciones como nosotros mismos exactamente a vuestra disposición para lo que necesitéis porque yo creo que estos son los momentos que nos sitúan en tierra quiero decir que nosotros tenemos un poco establecidos esos mecanismos para ir a hablar con jueces con fiscales y hablamos en general no tanto de mi persona y eso nos plantea las cosas de otra manera pero pero a vuestra disposición para lo que necesitéis de verdad muchísimas gracias no muchísimas gracias a ti yo creo que se merece un aplauso de parte de todos aunque sea de manera virtual ya sabéis nada un placer y nada pues eso muchísimas gracias y a todos vosotras y vosotros pues también muchísimas gracias por vuestra participación os esperamos en el siguiente espacio que haya de de la red estatal pasarlo bien mucha tarde para disfrutar adiós exactamente hasta luego gracias adiós gracias gracias